Esto no es ni la primera parte, en fin, va a ser que sea chévere, de todos los discos, de todos los discos. Interesante. 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 Si tú te vas ¿Qué será de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer Cuando tú no estés Si algún día Tú te vas ¿Con quién miraré la televisión? ¿Con quién tomaré café? ¿Con quién conversaré en las noches? Si tú te vas Mi vida ¿Qué voy a hacer con las palabras De amor que me faltaron Por decirte ¿Qué voy a hacer Si tus besos Si aún mis labios están hambrientos Ah, 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 ah El sol ya no brillará igual, las aves y su cantar no volverá, nada será igual si tú te vas. ¿Qué será de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer, cuando tú no estés, si algún día. ¿Qué voy a hacer con las palabras de amor que me faltaron por decirte? ¿Qué voy a hacer sin tus besos, si aún mis labios están hambrientos? Ah, 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 ¿qué voy a hacer si tú te vas? Ah, 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 ¿qué voy a hacer si tú te vas? Ay, dime, dime. Si tú te vas, mi vida, ¿qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué será de las noches cuando tú te vayas? ¿Qué te voy a hacer si tú te vas? Ah, 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 ah,hos, te voy a hacer si tú te vas? Pa' que besen a su enamorado o enamorada y le den el besito que faltó de ayer Muchísimas gracias